Muchísimas expectativas, la verdad que para nosotros es un orgullo, pero también es un momento de reflexión porque 10 años para un proyecto, para una política de Estado, no es fácil transitarlos, siempre hay vicisitudes, siempre hay desafíos, y bueno, en ese camino cumplir estos 10 años es todo un motivo de alegría. Es un festival que basa su identidad en toda la producción local, fundamentalmente, patagónica, patagónica chilena también, bueno, es todo un desafío para nosotros porque obvio que venimos de dos años muy difíciles de pandemia, donde producir fue muy complejo, pero por suerte hoy estamos aquí, tuvimos más de 600 películas que se postularon, más de 100 son las que finalmente se van a exhibir, bueno, tarea muy difícil para el jurado, por cierto. ¿Qué esperan de la respuesta del público? Bueno, esto, esto, que sea así todos los días, que esté lleno de niños, de niñas, de jóvenes, este es el año cultural de las infancias y las juventudes, para nosotros es muy importante la respuesta de las escuelas, que vienen todos los días, y como todas las funciones son libres y gratuitas desde hace ya mucho tiempo, por decisión de la gobernadora, bueno, también esperamos que todas las funciones sean a sala llena.